En el Teatro Victoria y Eugenia yo tuve precisamente mi primera actuación en España, fue en el año 71, y en aquella época vivía en Venecia, había empezado en La Feniche, y algunos tenían noticias de que yo empezaba a actuar fuera de España, entre ellos yo creo que el director en la época del Teatro Victoria y Eugenia. Entonces, ese año yo había dirigido en La Feniche con Piero Capuchilli y en Rigoletto, y entonces Piero Capuchilli junto a Pedro la Virgen fueron invitados aquí en el Teatro Victoria y Eugenia a hacer un recital, los dos, y entonces me preguntaron si yo estaría dispuesto a venir, fue con la Orquesta Nacional, recuerdo, y fue la primera vez que yo dirigí la Orquesta Nacional y que yo dirigí en España, y fue precisamente en ese teatro, por eso me une siempre un afecto muy especial, porque al fin y al cabo fue el primer sitio donde yo dirigí profesionalmente en mi país.